Es una nota del propio Benedicto XVI, la primera de su puño y letra que se filtra a la prensa. Las observaciones del Cardenal Burke son muy justas, escribe el Papa. Se refiere a la queja del máximo responsable del Tribunal Supremo de la Santa Sede sobre la aprobación en enero de la liturgia del Camino Neocatecumenal, el movimiento fundado por el español Kiko Arguello. Según el Cardenal Leo Burke, la liturgia de los llamados Kikos no coincidiría con la línea marcada por el propio Benedicto XVI. El diario La República publica otros dos documentos atribuidos al número dos del Vaticano, el Cardenal Tarsiccio Bertone y al secretario personal del Papa, el sacerdote alemán Georg Kainsrein. Los dos son el centro de los ataques del nuevo cuervo que intenta exculpar al mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, en una celda de alta seguridad desde hace diez días. La gendarmería vaticana encontró en casa de Gabriele numerosos documentos reservados. Según sus abogados, el exmayordomo ha prometido contar la verdad, pero aún no lo ha hecho. La nueva fuga de información demuestra que los cuervos siguen volando en torno a Benedicto XVI. Su portavoz insiste en que el Papa conoce los problemas de la Iglesia y no le asustan las filtraciones. Y no descarta que haya más. El Papa ha presidido este fin de semana en Milán el séptimo encuentro de las familias ante centenares de miles de fieles, entre ellos la mayoría de los cardenales que, según las filtraciones, se disputan el poder en el Vaticano.